Entró en vigor en Baja California la nueva ley contra la trata de personas, que entre otras cosas establece la creación de una unidad especializada en la investigación y el combate a este delito. Así como tenemos una unidad para el combate del asunto de la delincuencia organizada, obviamente generar también a una unidad que pueda especializarse en el asunto del delito de trata de personas. Porque es un delito o es una conducta que requiere mucha, no solamente sensibilización, sino también profesionalismo para tratarla. Además se refuerza el marco jurídico, con mayores y más claras sanciones para los delincuentes, que se dediquen a la explotación y tráfico comercial y sexual de personas. Va a cambiar porque la gente va a tener conciencia de que esto no es normal, que es un delito que hay que denunciar y que van a contar con que hay instancias para donde puedan adjudir, que en Procuraduría ya existe un delito, que si bien es cierto que ya existía un tipo penal, pero ahorita queda un tipo penal más entendible, donde se castiga. Pero además hay instancias, sabe la sociedad ahorita que no está sola, que hay instancias que la apoyan, sociedad civil, el gobierno, las tres instancias. Entonces va a cambiar porque vamos a sacar de la clandestinidad este delito. Para dar seguimiento al tema se creará una comisión integrada por representantes de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad civil. El objetivo es que se logre llegar a las sanciones, al arresto de los delincuentes y que las víctimas de trata sean rescatadas de este entorno. ¿Cuándo van a haber resultados? Pues vamos a ver resultados cuando haya sentencias. Eso es lo que se califica a nivel internacional, solo es lo que se califica. No se califica la buena voluntad ni que haya una ley, se califica que haya sentencias. Y eso es lo que pedimos, que la voluntad política se muestre en esa mesa intersecretarial, en estas capacitaciones, en estas investigaciones, a tener sentencias. Este viernes se realizó en el Centro Cultural Tijuana un foro especializado, en donde los ponentes coincidieron en que la ley no elimina inmediatamente el problema, pero sí representa un inicio sólido para el combate del delito. Con imágenes de Rafael Mafú, informó José Ibarra, en síntesis. Estamos haciendo...